bienvenidos una vez más aquí en mi canal si no te has suscrito te invito a que te suscribas y bueno amigos espero que todos estén bien por allá de ese lado y pues el día de ahora te quiero mostrar algo que se ultimadamente se ha hecho viral a lo mejor ya pues ya tiene rato que pasó pero yo me estoy haciendo aquí presente también para no quedarme atrás y por el motivo de este vídeo es porque yo me fui en otro día me fui de compras a la cosco recientemente agarramos la membresía del coco y vean que está bien loco todo algo ese lugar algo tiene porque uno va por por dos tres cositas y uno termina recorriendo todas las tiendas y uno dice eso lo necesito pero en realidad no lo necesitas nomás algo tiene esa tienda que te atrapa te atrapa y te dice llévate lo necesitas llévate lo necesito y cuando pagas cuando pagas el producto y sale de la tienda te dice algo no lo necesitabas pero ya lo compraste es algo así me siento yo no lo sé que tiene esa tienda y lo que viene siempre siento que el costo la sams como que no en la cosco siento como que de entras a una así como que dentro de una cueva y algo te encierra y no tienes alrededor no tienes salida algo así no sé qué pasa no sé qué tiene no sé si a ustedes le pasa lo mismo pero pues amigos el día de ahora pues ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar en un ratito y miren qué increíble terminé comprándome esto yo nomás iba por las compras de la semana ustedes saben y pues miren de casualidad iba pasando yo ahí si ven lo que les digo de casualidad iba pasando volteé y esto me llamó y miren me lo terminé agarrando son son sorbetes helados nieve ice cream lo que sea pero vienen en uno como uno como el de coco vienen como en lo del coco pues en esa cabecita en el coco parece que el casco ahí que se ponen vienen en eso miren y vienen que dice son 12 en total 3 de coco 3 de de la berry roja de la berry saber de la passion fruit 13 912 saque de estos sabores que están aquí es lo que trae en lo que trae entonces yo todo ahí todas las personas van a comprando y lo andan ahí pues este es algo es uno de los de las cosas que de los productos que se ha hecho viral y pues dime dije yo presente lo vamos a probar así que amigos en esto se va a tratar este vídeo así que amigos continuamos con el vídeo así que me vamos a ver qué qué tan bueno están estos estas nieves no se supone que debería estar consumiendo este tipo de helado pero ya les dije algo tiene así que vamos a ver qué tal y si dejen de déjenmelo ahí en los comentarios ustedes que otro producto podríamos probar de la de la cosco que no tiene el costo no me esperé que vinieran así en este tipo de envoltorio pero miren qué chuladas miren la de estas olas de ruby verdes algo como como naranja porque viene viene como en la casca de la naranja este es de mango de passion fruit o passion fruit miren el de coco este me llama mucho la atención este me llama mucho la atención miren este es coco este es el de la ruby ruby berry berry sorbet este es ya lo dije este es la outfit bueno creo que son más tres verdad 1 2 3 4 son de 4 diferentes yo sólo miro tres está el de mango es de coco el de la berry hasta este miren el de se mira rico es de la sd de de limón con granada de las semillas y pues ver que me llama mucho la atención es este de coco así que vamos a probar un asm de algo así le llaman miren, 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 el coquito, el coquito la verdad que está bueno, la verdad que a mí me encantan las nieves de coco, pero no lo sé y vean que ahorita está el clima, está pues así, está como calorcito, lo amerita pero creo que hubiera preferido otro, vamos a probar otro, vamos a probar otro miren, vamos a probar, este es el de passion mango, el de mango apasionado las miniaturas, yo pensé que eran más grandes al de coco le voy a dar un, siento que porque ahorita no lo necesito, siento esa necesidad de querer algo más fresco, más que me refresque, al de coco le voy a dar un, no es que esté mal, simplemente que no lo necesito, mi cuerpo no lo necesita ahorita, le voy a dar un 7, un 7, un 7 le voy a dar mmm, este está bueno y bueno, vamos a probar los 4 sabores, hasta que pruebe el otro, voy a calificar este porque voy a ver que tal y le doy más y aquí el se merece más, sale, mmm, vamos a probar este que parece una toronja pero es de berry, ruby berry, no sé, no sé qué fruta de cereza miren que rico, es como una naranja, es una naranja está bueno ay, me eché mucho, el anterior le vamos a dar un, le voy a dar un 9, a esta le voy a dar un 8, porque siento que no, mi paladar, ahorita me dice que no necesito esto, así que, se me fue, se me fue, se me fue el pedazo de nieve, aquí va bajando, miren el ladito, aquí va bajando, va ganando, va ganando el de mango, el mango apasionado va ganando ahorita, miren y por último voy a probar este de granadilla, de limón con granadilla, entonces no lo habíamos probado, es como el, 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 el limón amarillo, miren que pequeños son, aquí me están estafando, hubiese de escogerla bien rápido está bueno, pero le vamos a dar un 9, creo que el 10 lo vamos a cambiar, el 10 lo vamos a dar al mango apasionado, al passion fruit, al mango, al passion mango, mango passion, algo así, este le vamos a dar el 9, y al mango le vamos a dar el 10, la verdad que el 10 me encantó, o sea, todos están ricos, pero el que más me gustó, fue el de mango apasionado, yo no sé, yo creo que ese se llama, no lo sé, creo que así, yo creo que por eso me apasionó, ese, ese, ese se lleva el 10, así que amigos, se lo recomiendo, la verdad que están ricos, todos están ricos, el, el de coco, a mí en frutas, así como en nieve, el, el, el coco a mí me encanta, pero creo que hoy ya no lo necesito, pero pues el de mango si está muy rico, la verdad que así se lo recomiendo, está rico, todo está, todo está rico, la verdad nada, no, no, no me disgusto ninguno, y bueno amigos, comentenme ustedes si ya lo han probado, les gustó, cuál fue su sabor favorito, cuéntenmelo, y pues si hay algo que ustedes, no sé, que hay otro producto, o algún producto raro, que, o el que más les gustó a ustedes de Costco, háganmelo saber, y pues yo, yo lo voy a probar, y vamos a ver qué tal, si me gustó o no me gustó. Y pues amigos, después de esa pausa, como les digo, todos estaban ricos, la verdad que, no lo sé, no vayan a la Costco, si no tiene la membresía, no la agarren, no vayan, no la presten, porque se la van a quitar, porque también, en la Costco, si tú no eres el dueño de esa Costco, tú no eres el de la membresía, te la pueden quitar, te la pueden quitar, el otro día, yo pagué, hice mis compras, y fui donde tú pagas tú solo, y antes de empezar a escanear, me pidieron la membresía, se la mostré, y me dijo que se la mostrara del lado de atrás, porque obviamente, cuando tú vas a sacar la membresía, te toman una foto, y si tú no eres el de la foto, si tú no eres el que la está dando, y el de la foto no eres tú, te la quitan, y perdiste. Así que amigos, no se arriesguen, y pues, si no la tienen, no vayan, no gasten su dinero en agarrar la membresía, no vale la pena, son mentiras, son mentiras, y pues la verdad que en la Costco encuentras tantas cosas, muchas cosas bonitas, muchas cosas ricas, muchas cosas necesarias, muchas cosas innecesarias, pero bueno amigos, vamos a dejar aquí, este video, ya nomás, este, quería mostrarles, pues, esa experiencia, con los sorbetes de la Costco, y pues amigos, pues, un video corto, no sé hasta dónde va a quedar, y pues amigos, si no está suscrito a mi canal, suscríbanse, porque ya casi llegamos a los mil, que son como 30, 30 suscriptores, no hacen falta, y pues invitándoles también, que le den like, comenten amigos, quiero, quiero ver quiénes son, quiénes están atrás de esos mil suscriptores, casi mil, y pues amigos, suscríbanse, suscríbanse a mi canal, comenten, quiero ver quiénes son ustedes, quiero conocerlos, y pues amigos, sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video, chao.